Buenos días, yo soy François Montandón, consultor de Desarrollo Comercial Bridge-Tree, Digital Care Communications. En el UCNC Summit en Barcelona, varios de ustedes asistieron a mi presentación y más tarde pidieron más información sobre el producto. Es cierto que enfoqué la presentación en el mercado, los clientes potenciales y el perfil de partners Bridge-Tree en el ecosistema BlueWildX. Antes de demostrar, les recuerdo que Bridge-Tree es una plataforma SaaS que ofrece a residencias mayores un medio para conectarse en tiempo real a la administración de estas residencias, a los residentes, al personal cuidador y a las familias. En términos más generales, la plataforma también puede ser implementada por proveedores de atención domiciliaria u operadores de residencias para personas mayores. Decimos que Bridge-Tree conecta a los proveedores de atención, los receptores de atención, los cuidadores y las familias en tiempo real. Eso cubre todos los casos, o sea, residencia de mayores, atención a domicilio, etc. La aplicación puede ejecutarse ejecutarse en tabletas, pero en teléfonos como el Wildix Vision es mucho más fácil de usar, porque el teléfono siempre está cargado, el teléfono no se pierde. Un tablet es complicado para el personal, para una residencia, de ocuparse de los tablets que están perdidos, que no se cargan y esas cosas. Además, y eso es muy importante, es el PBX, este Wildix que hace el audio y el vídeo de la plataforma Bridge-Tree. Así que sin Wildix no, Bridge-Tree no es posible. Entonces, como lo expliqué en el UC Summit, UCNC Summit, si usted es un partner que ya tiene clientes en el sector de la residencia de mayores, su atención domiciliaria, que ya tienen PBX, Wildix, que respaldan las comunicaciones operativas del personal, son un partner ideal de Bridge-Tree. El mismo PBX va a poder ser usado por los residentes y hubo receptores de atención, como dijimos. Entonces, ahora vamos a hacer la demostración. Primero, un minuto que les muestro cómo funciona la cosa en el teléfono. Acá está Wildix Vision, no sé si lo ven bien, pero ahí se nota la aplicación, cómo está. Y, como ven, no se ve casi más a collaboration. A ver, pongo de vuelta el teléfono. Y, bueno, para que las cosas salgan bien, lo que voy a hacer es grabar, capturar, o sea, a mi pantalla, y explicarles cómo funciona la cosa. Entonces, a grabar. Ya grabamos. Bueno, ahí se ven a la interfase, la misma que les mostré en el teléfono, pero ahora está en la pantalla. ¿Qué pasa? Primeramente, en la mañana se despierta el receptor de atención, o sea, un señor mayor, una residencia o domicilio, y hace un check-in. En la mañana dice, bueno, ya estoy en realidad, y va a recibir el operador de cuidados, recibe una señal que la persona se despertó y que está, entre comillas, viva. Igual la familia puede recibir también un mensaje y ya estamos. Después hay un calendario que va a indicar a esta persona qué pasa en una residencia, un calendario también que es personal. Y, bueno, ahí les indican, les recuerdan a la gente qué tienen que hacer, que se sabe que al pasar toda una cierta edad, por supuesto, bueno, problemas cognitivos, la gente se le olvidan las cosas, y bueno, con esto hay una ayuda para vivir mejor. El check list, bueno, es el famoso to-do list que tenemos en inglés, como se dice en inglés, y ahí, bueno, se le dice a la persona qué tiene que hacer. Text message, que es bastante obvio, o sea, son mensajes textos, acá puedes borrar, guardar, salvar. Lo que se llama CERVE acá, bueno, son encuestas que se pueden hacer para preguntarle a la gente si están satisfechos los servicios, cosas así. El elenco es un poco más orientado a atención o cuidado a domicilio. Por ejemplo, una persona mayor puede simplemente ordenar comida Thai, son cosas que pasan, también puede hacer otras comidas. Y, bueno, eso, como dije, en una residencia eso no funciona tanto, es realmente enfocado a atención a domicilio. Tenemos acá, aquí, otra aplicación, o sea, el tiempo está indicado, y más aplicaciones se pueden también instalar y desarrollar, hasta simplemente se podría poner, por ejemplo, a Facebook Messenger, por ejemplo. Bueno, por ahora son las que están instaladas, están desarrolladas en Blitz3. Vamos a dejar ahora de grabar esto. Y, dejame un minuto que... Bueno, como pudieron ver, la experiencia del usuario es realmente muy simple. Son rectángulos, botones, muy fácil, o sea, nada complicado, no hay que instalar nada, está instalado, o sea, el personal no tiene que instalar aplicaciones en Android o Apple, todo simple. Así estamos. O sea, como lo ves, esto funciona muy bien con Wildix Vision. Y si, actualmente, eres un partner de Wildix y tienes ya, como clientes, residencias de mayores, clientes que hacen atención domiciliaria, bueno, ahí podemos trabajar juntos. Me podés contactar en la página Facebook Wildix, por correo electrónico, y está todo indicado acá abajo en el canal YouTube, ahí lo marqué todo, así que mirás ahí y me contactás. Un poco, unas palabras sobre Gritz3. Como lo dije en Barcelona, es una startup estadounidense con sede en Columbus, en Ohio, y la asociación tecnológica Wildix Gritz3 nació en una reunión entre Steve Osler, Robert Cooper y Albert Sattich, que es el CEO de Gritz3, donde se encontraron y se lo pensaron. La idea fue de usar los teléfonos en cambio de los tablets y también el voice y video de Wildix para Gritz3. Actualmente, en Europa, lo que hago yo es el soporte de Sales, lo hago, por supuesto, en español, también en italiano, en inglés y francés. Y bueno, ya estamos, me podés contactar cuando quieras. Creo que ya estamos, al menos para lo que es la interfase de los receptores de atención. Si me querés contactar, ya está, tenés, como dije, toda la info abajo y ya estamos. Bueno, hasta otra vez en el canal Gritz3. Dale, chau. Gracias. 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 Gracias.